... ... ... ... Aquí estamos en el complejo ...deposito en el Universitario Rugby Club ... ...para una fecha más del top 8 cuyano de rugby ... ...está en cancha ya los tordos ...de la provincia de Mendoza ...guardamos ...por el ingreso de los patos ...de la Universidad Nacional de San Juan ...para este partido trascendental ...para la universidad ...porque está obligado a ganar frente ...al mejor equipo que ha tenido el top 8 cuyano ...el invicto tordos ...allí está la Universidad Nacional ...recibida por su gente ...señoras y señores en un ratito ...tenemos rugby aquí ...en el 33.1 de la televisión digital ...a través de nuestras redes sociales ...en nuestro canal de Youtube ...Sama TV Señal ...UNSJ ...y en todas nuestras redes sociales ...aguardamos por el inicio de partido ...en el complejo de Posito ...buen marco de público ...tenemos en la tarde de hoy ...allí está el equipo ...de Héctor Gómez ...frente al invicto que tiene ...este torneo cuyano ...frente a los tordos ...un gran equipo que tiene justamente ...en frente ...la Universidad Nacional de San Juan ...todo listo para el quique inicial ...francisco Cazone con la pelota ...el número 23 ...aguarda la orden ...de Claudio Antonio ...el árbitro ...del partido ...tiene que ganar ...universidad para ...estar en la próxima fase ...es el resultado ideal ...obviamente en frente ...está el invicto ...de este top 8 ...señoras y señores ...en juego ...la pelota en el fondo ...cuidado muchachos ...están asegurados todos ...en en línea ...está Agustín Gil ...es para los tordos ...arriba la pelota rápidamente ...para ...Franco Valenti ...está jugable la pelota ...quedó finalmente ahora sí ...en posición ...de Tomás Rovedati ...se queda con ella ...la saca ...Ivo Rodríguez ...ahora para que vaya ...el Guille Palacios ...está ...tratando de traccionar ...en la mitad de la cancha ...la universidad ...defendiendo esa pelota ...el Flecha Alanda ...que pone el largo ...pelotazo allí ...el que la baja es ...Ignacio Gonil ...otra vez a la patada ...el jugador de los tordos ...la pelota que ...se va por la línea ...juega rápido ahora ...universidad ...y en línea que corresponde ...ahora sí a los tordos ...en línea será ...el Guille Palacios ...el que va a reponer ...esa pelota ...linda tarde ...la que elige Murciano ...para traerme al rugby ...sí ...nuestro cámara ...bien acompañado ...como siempre aquí ...en el mangrullo ...que tiene universidad ...hubiera puesto ...el resguardo ...del otro lado ...del lado del sur ...lo hubiera tapado ...un poco más el viento ...no ...llegaba rápido ...Ignacio Conil ...para allí ...la pelota queda jugable ...ahora sí ...para Guille Palacios ...la infracción ...y será ...el scrum ...para universidad ...es lo que marca ...el árbitro ...con la pelota ...Ivo Rodríguez ...el Moli ...los grandes ...ahí están ...ahí están los gordos ...ahí están los gordos ...ahí están los gordos ...ahí están los gordos ...a pichar ...señoras y señores ...quedó jugable ...asy Best ...que es la universidad ... Mitarbeiter ...se desarma El penal que será para Francisco Cason, el número 23 para darle pelota larga, cerca de la zona de conversión, la reposición para el equipo de Mendoza, universidad que todavía no puede hacer pie en el partido. Agustín Gil para hacer el line. Largo y arriba, quedó jugable para Bautista Correa, la defiende y la cuida en el piso. La pelota sigue siendo de tordos, ganando centímetros valiosos allí en esa zona, cerca del trade de universidad del equipo mendocino. Lucha y lucha, universidad, para que no avance. Allí está Emiliano Galiotti otra vez, en el avance. Sí, Andrés Baec. Se defiende con todo lo que puede, universidad. Sigue jugable del lado de tordos esa pelota. La sacaron otra vez para Ignacio Conil. Tratan de abrir y por ahora la defensa de universidad que no deja que recorra toda la trayectoria. Esa pelota allí está otra vez tordos intentando por el centro. Francesco Barenti que va jugándola. La sacaron bien esta vez para Casones. Se escapó, ha recuperado la pelota. José García Cantoni para universidad, la saca Ivo Rodríguez. Ahora para el flecha de Juan Ignacio Landa. La patada y a respirar, a jugar lejos del H de los patos. Otra vez la pelota en la línea. Y será para universidad, es lo que marca Sebastián López en este momento. Va Landa con el viento en contra. Como siempre ocurre, al menos en la primera parte. Está marcada la zona del line, entonces. Las indicaciones de Gutiérrez allí va para el fe de Gutiérrez que gana en lo alto. No pudo finalmente, ha rescatado la pelota y quedó allí jugable finalmente. La captura a García Cantoni. Le queda a Ivo Rodríguez jugable para Landa. Landa que va de primera hora para Santiago Pérez. A traccionar el sapo Pérez allí contra todo el mall de los tordos. Gana algunos metros en la mitad de la cancha. La sacan otra vez para Landa. Landa de primera hora para que vaya tirando la pelota a Leopoldo Más. Sigue en poder de los patos ese balón. El pelotazo largo era del Hértora. Pica y será finalmente la pelota de Universidad en el line. Cambiaron de sector. Primer ataque de la Universidad que llega cerca del try de tordos. Irá tordos con el line allí cerca de su zona. Linda tarde tenemos en la provincia de San Juan. Arriba le quedaba finalmente a Emiliano Gagliotti. Intenta salir tordos ahora jugando a toda velocidad por el derecho de su defensa. Gana metros. Lucha y lucha tordos para cuidar esa pelota siempre en el centro del campo. Hay infracción. El árbitro dice que es para el equipo visitante. Por ahora el marcador en cero para tordos y Universidad. Vendrá la patada de Francisco Casoni. Al campo de Universidad. Las acciones entonces. Acordate de ver los lunes a las 14.30 Campus Deportes. Lo conduce Maru Silva. Le va tan bien en el deporte como en los medios a Maru Silva. Así que no te olvides de verla todos los lunes a las 14.30 con toda la actividad deportiva de la universidad. La distinta que tenemos en el equipo. En todo equipo. Lomas Blanco está mandando mensajes diciendo que sí. Es la diferente que tienen ellos también. Después me retan a mí. Ese es el punto. Bueno, tiene que abandonar el campo de juego el número 2 Agustín Gil. En su lugar Rodrigo Martínez. No puede caminar bien el jugador de tordos. Y lo van a atender fuera del campo. La pelota. Desde tordos y tiene que ir Martínez. Al 9. Largo el saque ahora para que vaya Andrés la baje bien. El que perfura. A toda velocidad. Y dice el árbitro que hay una infracción. Para universidad. En una zona bastante complicada. Cuando había intentado. Un buen avance. Landa para. La patada. Larga patada de Landa. Apenas un metro adelante de la línea central. Es el. Line para universidad. Que lo tiene que hacer Guille Palacios. A eso viene. El número 2 de universidad. Se irá para Gutiérrez. Pregunto. Allá está Guián. La bajaba Gutiérrez finalmente. Queda jugable. El Moll. En ataque. Allí está escondiéndola. Juliana Guián. Sigue jugable esa pelota. Y otra vez hay infracción. Esta vez el que quedó mal posicionado. Es Emiliano Gagliotti. El 6. De Tordos. Eligió Palos. No. Sí. Eligió Palos. Finalmente. El flecha. Juan Ignacio Holanda. Y al calcular el viento. El número 10. Y la primera chance que tiene. Universidad para abrir el marcador. Ahí está Landa. Calculando las condiciones para darle con pierna derecha. Adentro. Los primeros puntos para Universidad. que se pone arriba en el marcador después de ese penal de esa ejecución de Juan Ignacio Holanda al flecha que abre el marcador para Universidad. Ya le dio Casalón el que la baja es. Más el pelotazo largo. El que controla finalmente es Andrés Baec. Sale jugando. Y la patada ahora es de Rodrigo Robelo. Arriba. Entre los dos. Finalmente. Se la lleva con una patada larga. Juan Ignacio Holanda. Allá va a buscarla. El flecha. La patada larga para salvar. En el fondo de Tordos. La corrida de Landa que termina finalmente. La pelota jugable en el campo de Tordos. La primera parte de este partido es la que estamos viviendo a través del 33.1 de la televisión digital. A través de Zama TV. Que estaremos informando también en las redes sociales del resto. De transmisiones y de partidos que hemos estado realizando durante el fin de semana. Va Palacios. Arriba a guiar. Se la dejó a Ivo para Landa. Landa que va con el sapo Santiago Pérez. Ahí va el capitán. A toda velocidad. Otra vez para Ivo Rodríguez. La sacaron para Gutiérrez. De primera para Ivo Rodríguez. Que va. Bueno. El pase ahora para el Guille Palacios. Avanza Universidad. Patada larga finalmente. Y será punto. De Universidad. Octavio Camus. Que llegó primero a esa pelota para el try. Para la conversión de Universidad que aumenta el marcador. Y deja una buena posición para el lanzamiento de Juan Ignacio Landa. Acomoda la pelota Landa. Acomoda la pelota Landa. Convirtió de más lejos hace un rato. Pero claro. Aguardamos. La ejecución del flecha de Juan Ignacio Landa. El número 10. De la Universidad. Pelota afuera. Por poquito. Haciéndole sombra a uno de los palos. Hay salida que tiene que ser para Tor 2. Los chiquitines que entraron ahí. La patada es de Casoni ahora sí para darle continuidad al juego. Irán online otra vez. Esta vez Guille Palacios para hacerlo. Ya acomodó su fila. Tor 2 con Isaias Quiroga. Igual que la encabeza por el otro lado aparece José García Cantoni. Y espera obviamente Gutiérrez a guiar. Y también Ivo Rodríguez es el que tiene la pelota. Va para Landa. Ahora sí con Pérez. Pérez hacia atrás. Camus que busca el hueco. Tiene que ir a chocar con la defensa férrea que tiene Tor 2 allí en ese sector. Otra vez para guiar. De primera. Epa no pudo controlar. Javier me adiós que esa pelota queda jugable. Recupera Tor 2 ahora. La pelota es de Andrés Bae. Hacia atrás otra vez. Francisco Barenti descargando por el otro lado para que vaya a buscarla. Ignacio Conil. Quedó jugable finalmente. La tiraban larga. Y allá va a toda velocidad Emilio Más. Llegará Más. Ah y finalmente el último toque. Le quedó a Pueblas. Buena corrida. De los dos la defiende Tor 2. La cuida el equipo mendocino. Saca Casarone. Había rebotado. En Rafael Lertola. ¡Vamos! Fíjate cómo... Fíjate cómo... El escraume en una zona clave. Ivo Rodríguez que... Va a jugar... Vale, Ertola Pras Rodríguez no pudo esta vez. Octavio Camus controlar esa pelota. En el fútbol te dicen meterle un tiro, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. En el fútbol le des pegarle un tiro. Porque está viva. Irán otra vez al escraume. La defensa de Tor 2. Es increíble la verdad en esa zona. Juega rápido. Ya lo hizo Francisco Garenti saliendo rápidamente todos los de esa zona. No lo dejaron avanzar finalmente a Francisco Galdeano. Sigue jugable y en el lado del equipo visitante el pelotazo de Barenti para ganar metros. El que la baja es finalmente Emilio Más. Juegan en el medio a guiar para Ivo Rodríguez. Intenta sacarse un hombre, lo camiseteaba y por eso iba al piso. Vale, Ertola con todo lo que tiene. Se la robaron finalmente. Y le queda a Ignacio Conil que trata de tractorear en el medio, de traccionar en esa zona. Lo cuidan sus compañeros en el mall. La pelota otra vez. En poder de los mendocinos. Isaias Quiroga es el que avanza por ese sector hacia atrás. Otra vez Barenti. La pelota es jugable siempre del lado de Tor 2. Bien la hizo. Allí estaba buscando. Otra vez Barenti limpiar. Esa pelota había rebotado en Julián Aguiar. Va a aguiar. Recupera la pelota para Universidad Gutiérrez. La pone jugable para Landa. Adentro otra vez para Camus. Buena pelota para Juan Ignacio del Carril. Que debajo de los postes se anota el try. 13 para Universidad. 0 para Tor 2. Se anima la gente. Buena jugada esta vez. Limpiaron la complicada defensa para encontrar un hueco. Apareció Juan Ignacio del Carril para convertir el try. Y será el encargado Landa. Del penal en este caso. Irá Landa. Adentro de Landa. 15 para Universidad. 0 para Tor 2 en esta primera parte del partido. En esta primera parte del primer tiempo, les diría yo. Tiene que salir el equipo de Mendoza. 21 minutos de la primera parte es lo que nos marcan los muchachos de la mesa de control. Para esta primera parte irá Casoni otra vez con el pelotazo para Emilio Más. Saca Más. Esa pelota allí hasta el line que será. Ahora para Tor 2. Encargado de esa pelota Agustín Gil. Había público del lado del campo de juego. Agustín Gil para hacer en line. Arriba le quedó finalmente del lado de Universidad. Va García Cantón y Force Gea. Se lo llevan puesto. La formación de Tor 2 allí para tratar de poner la pelota de su lado. Gana bien esta vez. Andrés Bae que va tractoreando. Defienden todos con lo que tienen. Esa pelota finalmente. Es de Tor 2 y juegan rápido ahora. Otra vez lo hizo Varenti. Ganando metros esta vez el equipo de Mendoza. Mostrando de lo que está hecho justamente. De lo que le llevó a hacer el equipo. Por ahora imbatible del torneo. Jugaba Casoni allí para que vaya a tener la pelota otra vez con él. Adentro para Emiliano Gagliotti. Tordos que quiere Universidad que lo frena. Cerca de su zona. La pelota es de Agustín Gil otra vez. Jugaron bien para Bae. Intenta Bae muy cerquita de la anotación de Tordos. Tordos había encontrado el hueco. Lo tumbaron justo a Robelo. La sacaron otra vez. Ahora sí. Convierte finalmente Francisco Galdeano. El número 15 para Tordos. Que descuenta. 15-5. En esta jugada. Apretó y la celebrador el equipo de Mendoza. Para llegar a la primera conversión en el partido. 15-5 a favor de Universidad. Y va Francisco Pueblas. El número 10. El que acomoda. La ovalada en ese sector. Viento a favor para el tirador de Tordos. Mide la distancia. Mide la distancia. Cuenta los pasos. Mide Pueblas sacando cálculos con el viento inclusive que también juega su papel. Cada vez que se va a hacer un lanzamiento. Adentro. 7 para Tordos. 15 para Universidad. Acaba de convertir Francisco Galdeano. Acaba de anotar el penal Francisco Pueblas. Ese es justamente el resultado que tiene el partido. Quince para Universidad. Cinco para Tordos. Ya salió a Universidad con la patada de Landa. No llegaba Gutiérrez. Se va al piso igual. Tractorea. Le va haciendo lagartijas en el piso. Rápidamente la pelota le ha quedado. Pero a Barenti él que lucha. Es Bae que deja la pelota del lado mendocino otra vez. Para Barenti. Agustín Gil que trata de avanzar. La pelota ahora es para Isaías Quiroga. Hacia atrás el balón para Casones. Buena jugada. Buena combinación. Esta vez se hicieron Tordos a toda velocidad. Por allí va Pueblas. Pueblas adentro otra vez para que vaya a buscar el número 20. Rodrigo Robelo. Adentro. Convierte Tordos. Ajustó algunas. Situaciones en su juego el equipo de Mendoza. Y vuelve otra vez a anotar. 10 para Tordos. 15 para Universidad. Y será el momento de Pueblas una vez más. Bueno, la combinación que habían hecho. Que finalmente Rodrigo Robelo termina en try. Irán número 10, Francisco Pueblas. En la ejecución. Ahí está pidiendo Pueblas el remate. Para darle con pierna derecha. Esta Pueblas adentro. Anotele dos más a Tordos. 12 para Tordos. 15 para Universidad. Es lo que ha decretado Francisco Pueblas. En la conversión, recordamos. Había sido Robelo el que había anotado el try. 15-12. El partido. Por ahora lo ganan los patos. Largo el pelotazo arriba. Había ganado Pueblas. Las pelotas que le va a quedar otra vez al equipo Mendoza. Sino que la defiende con todo su potencial. Llegaba Isaias Quiroga también. Haciendo lagartijas en el piso para cuidar esa pelota. Y ahí juega para Varenti. Y otra vez el pelotazo de Casoni desde el fondo. Será de Ivo Rodríguez. Una vez que llegue y controle esa pelota. jugando para Landa. Pelotazo cuidado. De Landa afuera. Y el line ese para Tordos. ¿Viste cómo los cuido, no? A los dos. No, no. Siempre he cubierto. El periodista nunca está descubierto. Oh, desde siempre. El tema que nunca supe qué hacer con ella. Por eso estoy de este lado yo. Ahí está la pelota. Otra vez de Agustín Gil. Arriba para Casoni. La bajaron bien para Varenti. La juegan al medio otra vez. Para que salga Tordos Pueblas que la tira larga. Va a buscarla otra vez Rodrigo Robelo a pura velocidad. Por la derecha. Esta vez lo frenan. Imprime mucho cambio de ritmo. Menos mal que me dijeron. Ahora lo acomodamos. El 23 en puerto. Todo al revés. Sí, claro. El 23 lo tengo como... Como Casoni. Sí. Ahí está. La arreglamos todo en el segundo tiempo. No hay problema. No hay problema. Saliendo el sapo Santiago Pérez. La defensa férrea otra vez de Tordos. Que no deja avanzar. Había robado a medias. Pero aparecía Octavio Camus allí. Le queda a Isaias Quigiroga. Gil que no pudo. Y dice el árbitro que hay infracción. Y la pelota es de Universidad. Durísimo, Tordos. Irá Rafael Lertola entonces. El pelotazo que se va a la tribuna. Y el 9 que será para Universidad. Anguille Palacios para hacerlo. Las indicaciones de Gutiérrez. Arriba ahora para... Que vaya por allí del carril. Avanza y ganan. Queda un botín en el camino por allí. El molde de Universidad. El que sigue teniendo la pelota es... Octavio Camus. Que busca... Por todos lados. Bueno, el molde de ataque para cuidar esa pelota. Ivo Rodríguez que va con Gutiérrez ahora. Quedó solo Gutiérrez en esa pelota. Otra vez para Rodríguez. Jugable. Y esta vez con Julián Aguiar. Al piso Aguiar. Le cae todo. Tordos encima. Le queda otra vez. A Rodríguez jugable. Ahora para José García Cantoni. Sobre. La última zona del campo de juego allí. Donde está defendiendo con todo lo que tiene. Tordos le quedó. La pelota al sapo. Santiago Pérez. En el molde acompañado por Octavio Camus. Otra vez Rodríguez. Con Julián Aguiar. Todo se hace en el sector central, muy cerquita de los palos. La patada es de Landa. ¡Dentro! Vale. De cualquier forma, dice finalmente, Juan Ignacio Landa. La puso entre medio de los postes. Y hay anotación para la universidad. Hasta el revento. Ahí está. Ahí está la patada de Puebla, entonces. Después los editores hacen magia. Lucha universidad para cuidar de su lado esa pelota. Rodríguez atrás para Landa. El flecha que saca. La patada de ese sector. Le va a quedar Andrés Beck. Jugando rápido finalmente otra vez con Rodrigo Robelo. La cambiaron de lado. Largo el pelotazo. De Pueblas le quedará. En la mano finalmente a Lopoldo Mas. Otra vez para Robelo. Avanza Robelo. Es rapidísimo. Lo taclea en el camino. Pero igual no pierde la pelota. El jugador de Tordos trata de limpiarla. Queda en poder de universidad otra vez. Gran partido tenemos aquí en el complejo de Posito. La pelota es otra vez del carril. Jugable para Ivo Rodríguez. La patada de Rodríguez. A buscarla. Va más. Se le queda a Octavio Camus. Pelota para Ivo Rodríguez. La sacaron para Landa de primera para Pérez. Va jugando con Gutiérrez. Aparecía justo para robar por allí el jugador Beck. La pelota es de Lertora que la tira larga. Le quedó en la mano pero hay penal. Tira Lertora para tirarla en el penal. Para Universidad. Todos online. Es para los patos. ¿Cuánto resta? Resta poquito, ¿no? Cinco minutos quedan para que se termine esta primera parte. Por ahora 15-12 lo gana Universidad. El Guille Palacios para hacer el line. Y ahí está Mianoski. Aparece García Cantón y Gutiérrez al largo para guiar. Finalmente armaron el mol. No, finalmente van con Gutiérrez. Se le escapó la pelota al jugador de Universidad. Recupera Tordos y arma el mol ahora para salir rápido de esa zona. Férrea formación del equipo de Pedro García. A todas velocidades de atrás sale Tordos el pelotazo que tendrá que ir a buscar. Leopoldo Mas la tira afuera. La onda terminó rápido desde el fondo. Aprieta el acelerador Tordos. Tema a trabajar el ataque de Universidad. Seguramente por parte de Héctor Gómez en el entretiempo. En line que corresponde al equipo de Mendoza. Tiene que ganar Universidad y de no ser así tiene que esperar un resultado en la provincia de Mendoza. Allí está forcejeando el mol en ataque desde Tordos. Gana metros rápidamente. No podía Quiroga. No pierde la pelota el equipo visitante. Ahí estaba Pueblas. Luchan todos igual que del lado de los Mendozinos. Va Baec. Hacia atrás ahora. Jugable por allí para Gariotti. Otra vez la pelota para el número 8. Adrián Baec. La sacaron para Rubilar. Ahora sí para Pueblas. El que va es Lertora. El número 10. Es el que quedó tendido allí. Otra vez Rubilar. Bien. Esta vez Universidad. Y va al piso. No hay avance. Igual la pelota la tiene el equipo de Mendoza. Va Pueblas. Jugada. Otra vez por allí. La tiraron al piso. Y va a llegar Tomás O'Rico. La pelota. Y el scrum a favor de Universidad. Gran defensa. De los gordos de Héctor Gómez. Irán en el scrum. Dos minutos restan para que termine la primera parte. 15 para Universidad. 12 para Tordos. Al poderío de los gordos. Entonces en el scrum. Ivor Rodríguez para servir. La sacan rápido ahora para Rodríguez. De primera para Octavio Camus. Allí está Camus. Cuidando la pelota otra vez para Rodríguez. De primera con Gutiérrez. Ahí está el ex jugador de Tablada. Jugando Rodríguez. Sonada la cornita. Pelota afuera. Y señoras y señores. Al descanso ha terminado el primer tiempo. 15 para Universidad. 12 para Tordos. Gran primer tiempo aquí en el complejo de Pocito. Hacemos un corte. Nosotros ya venimos. Señoras y señores. Va a comenzar el segundo tiempo. En la inicial estará el flecha Juan Ignacio Alanda. Ha comenzado el segundo tiempo. ¡Epa! 18-14. Lo gana la Universidad. La lapicera. Ahí está. Jugable la pelota. Ahora sí para Santiago Pérez. La hicieron bien. para más. La cuida. La tiene Universidad por ahora. Otra vez Santiago Pérez que va por dentro. Allí estaba la pelota. Ahora con el Guille Palacios el que va. Javier Meadowsky. No puede armar el mall Universidad. La sacaron. Por allí. Pero no prospera. Finalmente el ataque de Universidad. Ahora con Gutiérrez. Gutiérrez que va acompañado con Santiago Pérez. Iber Rodríguez y otra vez. La férrea defensa de Tordos. Frenando las intenciones de Universidad. Jugando para Gutiérrez. Va Pérez. Siempre por dentro. Sacan la pelota ahora para Landa. La tiran larga para Palacios. Bien. La hicieron para Javier Meadowsky. Y anota Meadowsky. Cinco más para Universidad. Buena jugada de Landa para sacarla una vez que lograron descongestionar la pelota. 23 para Universidad. Ahora sí, Mercado. Sí, ¿no? Sí, olvidate. No. 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 La mide. Hace cálculos Juan Ignacio Landa. Mientras tanto. El aplauso es para Meadowsky. El viento a favor es para Landa. Allí está Landa. Adentro. Dos más para Universidad. Llegamos a 25 para la Universidad Nacional de San Juan, que arrancó bien el segundo tiempo. El aplauso es para García Cantoni, que abandona el campo de juego. 25-14. 25-14. La pelota larga es de Pueblas. Aparece Julián Aguiar. En la recepción, Ivo Rodríguez, que va a sacar la pelota hacia atrás para Boulos no pudo. Finalmente se le escapó al jugador de Universidad, el que cuida y la defiende ahora de estordos. Y la pelota será justamente para el equipo mendocino en el campo universitario. Bueno, Lertor, entonces, ¿no? Ahí está Pedro Lertor, así. El número 10. Gracias a la gente de tordos, así que me va acomodando a los tantos mientras va al partido. Saludo grande para la gente que nos va a estar viendo también y que nos ve a través del 33.1 de la televisión digital. La concentración de Pedro Lertor ahora para el penal. Y la pelota adentro, ahí está la anotación de tordos. La salida para Universidad. La salida para Universidad. El line es para Universidad en la mitad. Ahora sí, Agustín Gil. La bajaron bien esta vez y la pelota será para Universidad. El guille Palacios para hacerlo. Arriba Gutiérrez. Picha y picha, tordos. Picha y picha, tordos. Pelota para tordos en el scrown. Pelota para la mayoría de la minoría del No, sería. ¡Gracias! ¡Gracias! Jugaron rápido ahora para de alerta, le aparece a toda velocidad por allí, Tomás O'Rico que va, encontró el hueco y se fue, se fue, se fue, se fue y se la trae para Tordos, cinco más para Tordos. El once, Tomás O'Rico, la agarró en la mitad y no paró hasta el festejo del equipo mendocino. Vendrá la ejecución de Pedro Lerter ahora al número diez. Veinticinco, veintidós, el marcador. Quedará uno, se convierte el Ertora. Digo, por la improbabilidad de no convertir del número diez desde esa distancia. La carrera corta de Pedro Lerter para ahí el penal. Palo de afuera, no pudo convertir. Mirá vos. Veinticinco, veintidós, quedó el resultado. No pudo anotar Lerter, por eso el enojo dio en el poste derecho. La ovalada. Y habrá salida para Universidad. Quedaba a uno, Tordos. Se anotaba. Sale Universidad, la pelota le quedó a Gagliotti. Desde el fondo. Trata de traccionar a Rico, la sacó Barretti otra vez para Correa. Lucha, Universidad no puede lograr la posesión del balón. Sigue en poder de Tordos. La guinda. Esteban Pajés que forcejea lo hace también. Por allí Palacios, el pelotazo cruzado. Buscando descongestionar el juego. La pelota que le ha quedado a Leopoldo Más. No podía más, que trata de cuidarla. Allí está Octavio Camus. Jugando para Pedrol. Va Pedrol. Rodríguez jugable. Y ahora otra vez la pelota para Lertora. Va Rafael Lertora. Toda velocidad ganando. Mucha distancia. Gutiérrez de primera para Landa. La sacaron otra vez. Ahora para Pérez. Pérez le va a jugar. Adentro Emilio Más. Anota convierte para Universidad. 30 para Universidad. 22 para Tordos. Gran segundo tiempo. Gran inicio ha tenido el equipo de Héctor Gómez en el segundo tiempo. Acomodando algunas falencias de la primera parte. Cerrando algunos detalles también que tuvo en defensa 30 para Universidad. 22 para Tordos. No está nada dicho de todas maneras. Bien, pegadito al banco. Está acomodando Juan Ignacio Landa a la guinda. Mide la carrera. Calcula la distancia. Juan Ignacio Landa. ¡Ay, pendejo! ¡Gracias! ¡No, esperá! Allí está la patada de Landa. Esta vez no pudo ser. Las salidas para Tordos. 30-22 el partido a favor de los Patos. El equipo de Héctor Gómez. 30-22. 30-22. Bueno. ¿Quién lo hizo? Más. Lo после. No. No. No, no. No. La salida es de Tordos. La salida es de Tordos. Promediamos el segundo tiempo ya. 14 minutos, allí está el Guille Palacios. Aparece Pedro, el Roveati, Gutiérrez, Aguiar. Y vendrá arriba la pelota para Aguiar. Finalmente para Ivo Rodríguez, de primera para Landa. Va con Pérez. Y va como un tractor, finalmente, Matías Omeadosky. Para ganar metros la sacaron para Landa. La patada es de Landa. A toda velocidad y a correr. Pelota. Bien jugada, inteligentemente, por Juan Ignacio Landa. Agustín Gil en en line. Arriba, bien. La bajaba Galiotti. La pelota queda del lado de Tordos para jugar. Trata de salir el equipo mendocino. Rápidamente, lo fueron a atender al jugador de universidad. Rápidamente, los centros del 아니고. La leftía es de Jocelyn. La mesa es de Jocelyn. Laustro de Jocelyn. Basta lailiación. El primer día es de Jocelyn. ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! Esteban Pajes es el que había quedado tendido ahí y la pelota que será de tordos en el scrounge todo se juega en el campo del elenco mendocino 30-22 es el resultado a favor de Universidad jugaron rápido para Enrico la patada para acomodar las líneas finalmente el que recupera era Lertora todos ponen en la tracción pelota que por ahora está del lado de Universidad por eso Ivo Rodríguez la saca ahora para Landa patada larga de Landa que caerá para Lucas Placeres que ahí va al piso que no puede cruzar la mitad de la cancha todavía tordos al menos con la pelota dominada lucha Galeotti lo tumbaron a Galeotti otra vez la pelota le ha quedado a Baretti descargando ahora sí creando el hueco va otra vez Agustino Rico la jugaron bien esta vez para Lucas Placeres se iba al piso el tackle de Rafael Lertora Baretti que saca esa pelota jugable para Rubilar otra vez Baretti intentaban la combinación pero cayó en la zona de los más Gana bien Universidad esta vez y avanza y se va sí señor va Bulos va Bulos va Bulos trae 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 para Universidad buena carrera quedó el hueco y Nicolás Bulos que aprovechó para volar 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 y no había nadie y se animó y llegó a los postes para anotar cinco más para Universidad 35 y ahora el turno es de Landa y a esperar ahora la conversión de Juan Ignacio Landa 35 22 adentro dos más 37 22 para Universidad una gran jugada había recuperado Lertora la jugaron rápido la tomó Bulos y corrió y corrió y corrió en 19 minutos de partido en el segundo tiempo aquí en el complejo Deposito lo gana Universidad frente a los tordos pelota que queda otra vez para Rafael Lertora la cuida y por ahora jugable para que Landa la haga volar hacia arriba placer es que la espera placer es que la baja Lertora que se lo lleva y la pelota es para Universidad laels y la bolota la y la 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 y la 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 37 Había Nocón del Guille Palacios Retrotrajo la jugada y por eso El Scrawn será para Los Tordos Cambió la decisión Valsaleri que La puso bien lejos Y la pelota que sigue siendo de Tordos La zona peligrosa para el equipo de Héctor Gómez Agustín Gil Largo El saque ahora para que Acomode el cuerpo Baec El molde ataque De Los Tordos que por ahora prospera Se defiende Universidad Allí están En la ficción Tendrá que sacarla Moreta la tiraron hacia atrás Y Landa que la hace volar Vuela, vuela y vuela Respira Universidad Ganó en defensa esta vez Y la pelota tiene Que se repuesta por El equipo mendocino Por Los Tordos 37 22 El partido Lo gana Universidad Va largo Lo gana Bien a guiar Le queda Landa Jugaron Ahora para el Guille Palacios Y allá va Palacios Hace la Gartijas En el piso Le queda otra vez A Ivo Rodríguez La cuida La defiende Rodríguez El tacle Había sido de Pagés Retrotrae la jugada Tiene de la Junta Tienen de la Junta Hasta la Junta Tiene de la Junta Tiene de la Junta Hacia la Junta Tiene de la Junta Los Tendrez Hacen de la Junta ¿Zapa? ¿Zapa? Vamos, Unidale Vamos, Unidale Vamos, Unid Vamos, Unid ¡Vamos, Unid! Llama a los capitanes Después de la reacción De Martín Santiago El número 16 Nada La advertencia nada más De Claudio Antonio Y la pelota en el line para Tordos Agustín Gil largo Les quedaba a Varetti Por allí la pelota sigue siendo del equipo mendocino Tendrá que defenderse Universidad Va Baec El árbitro dice que la falta es para Universidad Respira el equipo Héctor Gómez Ahora sí 25 minutos tenemos Del segundo tiempo Lentamente está Acercándose Universidad al objetivo Rafael Lertora para pegarle Cuidado muchachos Y vendrá otra vez la pelota 25 Para Universidad en el line El Guille Palacios para hacerlo 25 Aparece Pedro Llovedati Gutiérrez a guiar En el line Largo va No pudo Esta vez la pelota le va a quedar A Nicolás Martínez La saca Rodríguez Otra vez para Gutiérrez Allí genera el hueco Gutiérrez Y lo tumba nuevamente Rodríguez Que la saca para Camus Camus que iba A jugar con Nicolás Medosky Por allí la pelota Otra vez con Rodríguez Hacia atrás para Landa Landa que le va a dar largo El pelotazo de Landa Finalmente el que va a buscar Es Balsarelli Sacando esa pelota Otra vez a la mitad de la cancha La que baja Landa Jugando para Rodríguez Buscó el hueco Sigue Rodríguez A toda velocidad Rodríguez Y esta vez Llegó hasta allí nomás Otra vez Ah, pelota que ha ganado Andrés Baec Va a ganar Baec el try Try, 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 try Para los tordos Anota el número 8 Se agarra a la cabeza El capitán de Universidad Santiago Pérez Cortó bien, leyó bien la jugada El jugador de tordos Y anota 5 más 27 Para tordos 26 26 El tiempo 37 Para Universidad 10 puntos Y la chance la tiene ahora Pedro Lertora En su pie derecho Para cortar las distancias Ahora vamos 37 27 Arriba 37 27 37 27 Lo da en la Universidad Se prepara Lertora Va Lertora Allá adentro 2 más 29 Para tordos 37 Para Universidad Y la salida Tiene que hacerla El equipo Héctor Gómez Se viene Guillermo Correa El que abandona La cancha Es Rovedati Saldrá Rápidamente Landa Que quedó corto Por allí La pelota Que la baja Rubilar El molde Avance Y la avanzada De Universidad Que topa Con la defensa De tordos La sacó Otra vez Barretti Para que vaya Baeck Y Baeck Que intenta generar El hueco Por ahora Lo logra Lo tumbaron Al piso Y la pelota Le queda otra vez A Barretti Jugando rápidamente Con Balsarari Por el otro lado A toda velocidad Llegaba Pedrol Esta vez no fue bueno El pase Recupera Camus Recupera Universidad Cuando toma Envión Tordos Después de La conversión De Baeck Allí está Otra vez Pedrol Lértola Con placeres Al piso Lo tumbaba Matías Meodoski Jugable Queda Esa pelota Ahora Para Agustino Rico Le queda A Barretti La sacaron Por el centro Tordos Que intenta Universidad Que no lo deja La pelota Otra vez Es para Conil La sacaron Bien Esta vez Para Puebla Si va al piso Lucha Y lucha Tordos Que por ahora Gana metros Por la franja derecha Con todo Lo que tiene Agustino Rico Otra vez Barretti Que va Jugando Adentro Otra vez La pelota Buen Tacle Contra Tomaso Rico Que había Encontrado El hueco Y que ya Tomaba Velocidad De nuevo Allá Va Pedrol Otra vez La pelota Es De Tordos Intenta Pero no lo dejaron Llegar a la zona De conversión La defensa Es de Universidad Con Un accidente En ese sector Del campo De juego Intentaba Otra vez Tomaso Rico Intenta Al piso Bien La marca De Universidad Vaek Que va ¡Caño! La pelota Es de Tordos Clave En este momento Quedan Diez minutos Para la finalización Del partido Si lo gana Universidad Está en semifinales Arriba Y la bajaba Otra vez Rubilar Se defiende Universidad Sobre la línea Al try Trata de sacarlo A Tordos Desde allí No puede Finalmente La anotación Ignacio Conila Aparece Por sorpresa Por afuera Y anota Cinco más Para Tordos 34-37 Y ya están midiendo Sacando cálculos Pedro Lertar Allí 34 para Tordos 37 para Universidad Dos Tres Vendrá El derechazo De Pedro Lertara Allí está Lertara Adentro Pasó Levantaron Las banderas Parecía Que no Pero sí Finalmente Hay anotación Para los Tordos 36 para Tordos 37 para Universidad Por uno Sigue arriba Universidad Irá Landa Tendrá que Reponerse Rápidamente Después del Trae anterior De Baec La Universidad Del equipo De Héctor Gómez Y allí está Ya Tratando de Recuperar Esa pelota En el campo De Tordos Sale Es jugable Pelota En el centro Correa Que no podía El que sí Llega Esa pelota Es Varenti Que avanza Pero que no puede cruzar Todavía la mitad Del campo Lo hace ahora El equipo Mendocino Tracciona Y tracciona La pelota Es de Agustín Gil La marca Es de Medosky La pelota Le queda A Varenti Otra vez Y el penal Es para Tordos Que logra En la mitad De la cancha Va al Saleri Que la va a dar Con zurda Ahora para tirarla Lejos Llegaba Primero Lertora Vuela Y vuela Esa pelota Les queda Alanda Jugable Jugable Ahora para Ivo Rodríguez Va Rodríguez Juega Con Octavio Camus La juegan Para más La tiraba Más Larga Bien La jugada Además La jugada De Camus Inteligente Ivo Rodríguez Para Bancarla Allí En esa Corrida En Transversal Cinco finales Y en line Es para Tordos Sale Tordos Rápido Ahora Lertora Que va Para Conil La pelota Sigue jugable Del lado Del equipo Mendozino Universidad Que trata De recuperar La pelota En esa zona Y Intentaba Allí No podía Finalmente La sacan Ahora para Balsanelli Intenta Baec Forcejea Baec Caen Con la marca Era Martínez Duro Partido El que tiene Universidad La jugaron Otra vez Para Conilio Al piso No baja La guardia En ningún Momento Universidad Lo gana Por uno Defiende El punto Con todo Lo que tiene Allí Estaba Eke Le va A quedar Alanda La pelota Es de Universidad Había Pisado Tres minutos Finales Y la gente Que se anima En lo que Preguntaba Por allí El sapo Santiago Pérez Lo van a atender Lo van a atender A Ivo Rodríguez Mientras tanto Tres minutos Tres minutos Mientras los médicos Mientras los médicos siguen Trabajando con Ivo Rodríguez Ahora si se incorpora El número 9 Irán el scrum En la mitad De la cancha Al line Será para Universidad Arriba para Gutiérrez Controla Gutiérrez La guarda con Correa Se arma el molde ataque Para Universidad Allí va traccionando Rodríguez Pasan todos Y la pelota Es de tordos Es lo que marca El árbitro Partidazo Tenemos en el complejo Señoras y señores Por uno Arriba 37 Para Universidad 36 Para Tordos Menos de 2 minutos Restan para que termine Por lo menos Para que se cumpla el tiempo Como está este partido La verdad Todo puede pasar Por ahora Universidad Con este triunfo En semifinales Pero claro Falta todavía Está el mejor equipo De la temporada Enfrente Se desarma El Scrawn Va otra vez El Guille Palacio Nicolás Martínez Miodovski Los gordos Adelante Correa Gutiérrez Aguarda Divo Rodríguez Juega Baretti Para servir La sacaron rápido Ahora Por el sector central Al piso Y lo tumbaban Por allí Lucha Universidad Por esa pelota Tordos Que quiere Quedaba jugable Del lado Del lado De Tordos Espera otra vez Baretti Ahora sí Correa Que lo va a tumbar Al número 5 Bautista Correa Gutiérrez Que no lo deja avanzar Al jugador De Tordos No puede Placeres Esta vez No avanza Tordos Ha sonado La chicharra Se ha cumplido El tiempo Ataca Y ataca Baretti A semifinales La Universidad Nacional De San Juan Por un punto Acaba de ganarle Al mejor equipo Al que venía Invicto A Tordos Aquí en el complejo Del departamento De Posito Ganó Universidad Y está en semifinales Del top 8 Chocuiano Gracias Gracias Gracias.